Nada de formalidad ¿Para qué firmar mi amor en papel si te quiero de verdad? Cualquier nombre está de más en la lista de los sueños ¿Pero a quién voy a engañar si hoy que al fin te veo llegar Siento ganas de llorar? Soñada, deseada, tan enamorada, de blanco ilusionada Tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es el sentimiento que defiende el juramento Te agradezco un poco más por mi suerte Estoy a un paso de tenerte Eres mi complicidad Es injusto resistir la emoción Sin testigos que elegí, para siempre para mí Yo jamás te puse un sello Pero es tiempo de cambiar No me puedo equivocar Si siento ganas de gritar Soñada, deseada, tan enamorada De blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es el sentimiento que defiende el juramento Te agradezco, te agradezco un poco más mi suerte Estoy a un paso de tenerte Abrázame Hoy siento por dentro No hay lugar para este amor Sé que todo vale cuando es amor Soñada, deseada, tan enamorada De blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento, es el sentimiento que defiende el juramento Te agradezco un poco más mi suerte Estoy a un paso de tenerte Soñada, deseada, tan enamorada De blanco ilusionada, tan hermosa y tan real La imagen no es cuento Es el sentimiento que defiende el juramento Te agradezco un poco más mi suerte Estoy a un paso de tenerte Mi suerte Solo a un paso de tenerte A un paso de tenerte Luis Fonsi Si te quiero de verdad Cualquier nombre está de más En la lista de los sueños Pero a quien voy a engañar Sé que al fin te vio llegar Siento ganas de llorar